Antes de comenzar con el vídeo, te agradecería por favor que al suscribirte, actives la campanita, para que Youtube te notifique cada vez que suba un nuevo vídeo, no te tomara mucho tiempo amigo, y ahora si, empecemos con el vídeo. Esta historia que verán hoy, es una de las más inquietantes, las cuales aún hoy en día, no puedo encontrarles una lógica, y esta vez, te la contaré. Hola a todos, y bienvenidos a otro nuevo vídeo para el canal, esta vez como les dije, verán una historia interesante, presten mucha atención, si quieren que siga subiendo vídeos más seguido, deben dejar su like ahora mismo, suscribirse, y activar la campanita, ya sé que la mayoría de quienes ven mis vídeos no están suscritos, así que, no te cuesta nada en hacerlo, gracias, y pásate por mis redes sociales para más novedades y contenido, si quieres tener donde más entretenerte, ya sabes, solo sígueme, y bueno, sin nada más que decir, empezamos. Suscríbete. Todo empezó al cargar una partida, sé lo que piensan, de dónde saco yo mis partidas, y de dónde ocurre todo esto, pero la verdad es que, no había tocado este juego desde hace ya varios años, y no tenía otra partida guardada más que esta, creo que tenían que llamar a CJ, para que se activara la misión que abriera paso a la continuación de la historia, mientras tanto, estaría por el juego provocando caos, haciendo cualquier cosa, solo para pasar el rato, y recordar cómo era este gran juego, antes era muy viciado a este juego, lo jugaba día y noche, pero tras pasar los años, mi interés fue disminuyendo, a tal punto que lo jugaba una vez al mes, o de vez en cuando, lo que solía hacer antes, era hacer que la policía me persiguiera, solo para fusilarlos y eso jaja, pero ahora, no me sentía con ganas de hacerlo, no lo sé, no lo disfrutaba tanto ahora, y no como antes, sé que dirán que soy un aburrido de miércoles, pero creo que exprimí tanto mi diversión por este juego, que me quede sin ganas, lo abrí porque quería continuar con las misiones, pero, no aparecían, así que, seguí esperando, y mientras lo hacía, trataba de despistar a la policía, ya que ellos me estaban molestando, entonces, me dirigí al motel Jefferson, para esconderme de los policías, me acuerdo que hace años, todos decían que este lugar estaba endemoniado, que aquí ocurrían cosas paranormales y esas cosas, no estaba seguro si eso era verdad, o si solo eran mitos y leyendas creadas por la comunidad del juego, me pasaba viendo videos de misterios sobre este juego, era entretenido, veía creepypastas y videos de risa del San Andreas, ya ustedes sabrán entenderme, no les miento, mientras caminaba por el lugar, me sentía incómodo, no sabría explicarles el por qué, pero me acordé que podíamos salir por ese tragaluz, saqué el jetpack, pero este no volaba, no quería impulsarse, así que estaba tratando de recordar la clave de supersalto, y de suerte, me acordé de ella, la parte complicada de esto, era que es muy difícil tratar de llegar acá arriba, si me tomó un buen tiempo sobrepasar el techo, y eso que tenía que subirme en una planta, y bueno, al fin lo había logrado, solo había visto videos de esto, pero al estar yo aquí, jugándolo, es otra cosa totalmente diferente, fui abajo con el jetpack, me tomó un par de minutos, ya que si me lanzaba sin el jetpack me iba a morir, y las historias decían, que acá abajo saben haber fantasmas y esas cosas, creo que solo eran historias ficticias, de que nada de lo que decían era real, así que no tenía por qué tener miedo, solo nervios, ya que eso fue lo que sentí al ver este pueblo, el cual pueden estar observando, que pareciera ser un pueblo fantasma, se veía muy interesante y terrorífico, creaba un ambiente de terror perfecto, este lugar más se enfocaba en aquella casa de los vagos, de esa misión donde teníamos que rescatar a Remis, la novia de CJ, del incendio que este mismo había provocado, vi esa cosa de por allá, una especie de pared con puerta, me dirigí hacia allá para ver, ya que era extraño que eso estuviera por allá, y efectivamente, era una pared con una puerta, no sé que hacía aquí pero bueno, quise seguir investigando el lugar, los nervios me ganaban en ese momento, que cosas extrañas pueden observarse por aquí, en eso, veo un lugar subterráneo, decidí investigar, entrar, y ver lo que hay adentro, así que entre, pero, oh dios, que era esto, no, espera, que es esto, no tenían una figura definida, podría decirles desde mi punto de vista que eran unas carnes, de algún animal supongo, aunque en el peor de los casos, de una persona, no quería quitar esos pensamientos de mi cabeza, en esta parte si me dio escalofríos, nunca había visto estas cosas, y menos por lugares donde no hay nadie, en un momento de tanto estar aquí, decidí volver a la superficie, ya no quería estar aquí, saqué el truco de suicidar meses, para alargarme a este lugar, y aparecer en el hospital. Cuando aparecí en el hospital, y al asomarme a las calles, para coger un auto e irme a la casa para guardar partida, me percato de que no hay nadie, no habían autos ni personas, que raro, esto no pasaba en el juego, y eso que yo antes molestaba a los peatones y tomaba sus coches, esto si ya se me hizo extraño, no me toco más que otra que irme a la casa a pie, porque la verdad no sé por qué fui tan pendejo, que me olvidé de sacar el jetpack, ya que no me conocía la clave de algún vehículo, no sé por qué no lo hice, joder, bueno, eso no es importante, eso no tiene nada que ver con lo que me pasó a continuación, al llegar al barrio de Grove Street, solo quise dirigirme a mi casa y guardar partida, para ver si podía inmortalizar aquello que acabo de descubrir, pero al entrar a la casa. ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar en la casa? ¿De dónde salieron estas cosas? No, esto ya me comenzó a asustar, el juego no era así, no sé qué había pasado, ¿acaso esto era una misión? ¿Hasta en el cuarto de CJ estaban esas cosas? No, no por favor, ¿qué es esto? Me largue de la casa, salí de ese lugar, que ni siquiera tenía el disque de guardado, las calles seguían sin personas, sin vehículos, ¿acaso tenía una versión antigua del San Andreas? Tuve una idea, y era, de dirigirme al gimnasio, donde ahí siempre habían personas, así que sin más ni más, me dirigí hacia allá rápidamente y con el corazón acelerado, pero, creo que nunca debí entrar ahí. Oh Dios, ese era el famoso asesino serial del GTA San Andreas, maldición, que se supone que debería hacer, solo me veía, lentamente, sin apartarle la vista, salir del gimnasio. Rayos, ¿pero qué había pasado? Casi se me acerca ese tipo, me asuste demasiado, no sé de dónde salió este auto, pero lo usé para irme a este lugar, estaba lleno de adrenalina y de mucho miedo, bastante miedo, así que, me dirigí a la agencia de policía, allá seguro deben haber policías, y ya no esas carnes y yo se asesino, no sé por qué, pero me sentía seguro si entraba a la comisaría, rezaba porque hubiesen peatones ahí, deben haber algunos, por favor, se los ruego, bien, al fin llegue, y al entrar, sí, hay gente, que bien, oh, no, espera, ¿qué es eso? Guau, me estás siguiendo, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué le paso al cielo? No, por favor, ¿qué es esto? Tengo miedo, por favor ayudenme, no sé qué hice para provocar esto, abre tecleado mal algún truco, por favor ayuda, ayuda. Y bien, la verdad un caso muy terrorífico, sígueme en mi cuenta de Instagram, si quieres seguir informándote de novedades de futuros vídeos, y también en mi página de Facebook, estamos publicando cualquier contenido random por allá, te esperamos, espero les haya gustado esta creepypasta o historia de terror como quieran decirle, solo es entretenimiento, compártelo en tus redes sociales, eso se apreciaría mucho, gracias por quedarte hasta el final, en mi canal podrás encontrar más historias así, visítalo, activa esa campanita para notificarte de futuros vídeos, y bueno, no te olvides de suscribirte, darle a like, comentar y compartir el vídeo con tus seriales favoritos, y nos veremos en unos días con otro nuevo vídeo, activen la campanita para que no se lo pierdan, se me cuidan, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!